Hola, Argentina. ¿Pero cómo estamos? Deseo que muy bien que estén teniendo una muy linda semana para mí, como siempre. Es un placer saludarlos. Nos toca prepararnos entonces para recibir el jueves 12 de septiembre. Cada vez estamos más cerca del fin de semana y eso también es una ilusión. Pero veamos entonces cómo van a estar las temperaturas para esta jornada que llega, haciendo un repaso a nivel general en todo nuestro hermoso y nuestro país. Podemos mencionar de que habrá diferentes escenarios para Argentina porque hacia el norte, sobre todo la inestabilidad, va a estar muy presente. Tiempo estable en cambio para la franja central y hacia la Patagonia hay dos alertas amarillas por nieve y por viento bien hacia el extremo sur de la Patagonia. Ahora vamos a repasar juntos región por región, así que los invito a que me acompañen. Empezando con el noreste y litoral, en donde las altas temperaturas continúan para esta región, pero va a ser una jornada bastante inestable con tormentas y chaparrones para estas provincias que vemos en pantalla. Así que mucha precaución al respecto, con acumulados importantes entre 20, 30 hasta 50 milímetros para esta región. Para la franja central, en cambio, tiempo mayormente estable para estas provincias, a excepción de Santa Fe y Entre Ríos, que no se descarta que además puedan llegar a caer algunas gotitas de agua con lluvias aisladas, con mejoramientos temporarios para estas provincias. De momento entonces, el tiempo estable continúa para Córdoba, La Pampa y Buenos Aires y Córdoba también continúa con riesgo por incendios, teniendo en cuenta también que va a ser una jornada en donde el viento va a estar soplando desde el noreste. Poco a poco también este viento empieza paulatinamente a repercutir en un ascenso de temperatura, sobre todo hacia los próximos días. Heladas presente en horas de la mañana para lo que sería parte de Buenos Aires y también La Pampa. De momento entonces, continuamos hacia las provincias cuyanas, en donde también habrá una buena amplitud térmica a la mañana y a la noche bastante fresco y en horas de la tarde un ambiente más templado, con cielo mayormente despejado. Pero atención, porque en la cordillera estaría la acción, sobre todo en la cordillera de San Juan, con intensas ráfagas de viento y también no se descarta precipitaciones en forma de lluvia para la cordillera. De momento la nieve quedaría al margen. Continuamos entonces hacia el noroeste de nuestro país, en donde podemos mencionar que para la franja central de estas provincias también podría suceder algunas lluvias aisladas con mejoramientos temporarios a lo largo de esta jornada. Buena amplitud térmica también que se repite para estas provincias con cielo despejado y también nubosidad variable. Desde el centro hacia el oeste las intensas heladas también estarían vigentes, sobre todo en horas de la mañana, para la zona de la cordillera. Continuamos entonces de una punta a la otra punta, nos trasladamos hacia la Patagonia, donde el escenario de por sí es diferente al resto del país. La masa de aire frío está bastante consolidado, a excepción del norte de la Patagonia, que en horas de la tarde tienen temperaturas un poco más templada. Para el resto de las provincias estamos hablando de que sobre todo a la mañana y a la noche mínimas de un dígito y también a considerar de que el ambiente frío está bastante instalado. Vientos soplando desde el oeste, también precipitaciones en forma de lluvia para la cordillera, también en forma de nieve, pero lo más importante a destacar son las dos alertas amarillas por nieve para el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, con acumulados entre 30 centímetros, también que podrían llegar a ser superados en las zonas más altas de montañas y también alerta amarilla por viento para el extremo sur, para el archipiélago de Tierra del Fuego, con viento del oeste con ráfagas que podrían llegar a superar los 90 kilómetros por hora. De este modo entonces ya estamos listos para conquistar el día jueves y yo te recuerdo por supuesto que toda esta información que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, podés encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima.